¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco-Catalana y vamos a continuar. Estamos aquí con nuestro Real Sociedad, hoy seguramente es el final de la temporada, no sé cuánto nos queda, pero, pero vamos, tiene toda la pinta. Nos quedan 5 partidos por aquí, otros 2, 7, 7 partidos en Liga, hoy acabaremos la temporada, la primera temporada de esta Liga Vasco-Catalana y evidentemente no la vamos a ganar. Acabaremos en segunda posición al 200%, porque es que no nos va a alcanzar el tercero y que el Barça se deje 8 o 9 puntos, o sea que al final pues me parece algo harto imposible, así que no, 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 esto va a acabar así. Y bueno, pues nada, pues se acaba así, pues no pasa nada, oye, primera temporada en segunda posición, yo creo que era el objetivo, el objetivo era luchar por el segundo puesto, creo que había equipos que podrían haber luchado más, no lo han hecho, caso del Atletic, caso del Español quizá, no lo han hecho y bueno, pues nosotros nos hemos afianzado realmente desde el principio en esa segunda posición, hemos ganado prácticamente todos los partidos que hemos jugado, quitando los que hemos tenido contra el Barça, ¿no? De hecho, llevamos ya, o hemos tenido 3 partidos contra el Barça de 5 pinchazos que hemos tenido. Me entendéis, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos un partido contra Zaragoza, después tendremos partidos con la República de Irlanda, con la selección de la República de Irlanda, y sinceramente no sé si tenemos Eurocopa, yo diría que sí. Creo que sí que tenemos Eurocopa para comenzar, pues un 0-4 con un gol de Ollar Zabal, un penalti fallado, Ollar Zabal ha marcado un penalti y ha fallado otro, y un hat-trick de Porto, hat-trick de Porto en este partido. Ollar Zabal que ahora mismo estaba como Pichichi de la Liga, y de momento ahí se mantiene. Le siguen Griezmann y Messi, 24-23 goles, muy cerquita. Veremos si conseguimos que Ollar Zabal sea Pichichi, sino así como objetivo secundario para este episodio de hoy, porque realmente en cuanto a la Liga, tendría un objetivo real hoy, más allá de ganar todo lo posible. Vamos a ver que nos cuenta aquí Andan Januzai. ¿Qué pasa? ¿Que quiere más minutos? Pues bueno, ya veremos. Veremos. Importante el comienzo de la segunda temporada, porque recuperaremos bastantes jugadores fedidos, algunos interesantes, Rulli, por ejemplo, Geronimo Rulli, es un jugador que nos puede servir bastante. E importante sobre todo la salida de Odegaard. La pérdida de Odegaard, eso sí que va a ser importante y duro. Pensaba que tenía hecha la selección de Irlanda. Vale, vamos a hacer una pausa aquí, voy a hacer la selección y vuelvo. Es que me parece que ahora lo tenía hecho, pero ya veo que no. Hola. Buenas. Ya tenemos preparada la selección de la República de Irlanda. Vale, un 4-3-3, este es el once titular. Y bueno, pues no sé qué vamos a hacer, la verdad. Nos enfrentamos a la India, a la India de Takar, ¿no? Ese jugador que tenemos en el modo carrera de Jens. No sé si vamos a ganar, pero yo creo que deberíamos, ¿no? La India es que no tiene jugadores. Es que no hay jugadores indios. Uno 5, claro, esto es lo normal, esto es lo que tenía que ocurrir. Un gol de Egan, otro de Uriheim. Uriheim, no sé cómo se pronunciará. No sé cómo se pronunciará. Uno de Robinson y un doblete de Brainy. Y bueno, pues vale. Gundersen vendido. Vale. Gracias. Gracias por ese dinero por Gundersen. Sobre todo por liberar una ficha en la plantilla. Thor Mou. Mou. Thor Mou. Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres bueno? ¿Te tengo que subir? No. No, no te voy a subir. ¿Te quieres ir? Te vas. Yo no te voy a subir. Vale, tenemos otro partido ahora contra un guía. Vamos con los suplentes. Sí, venga, vamos con los suplentes. Porque los cinturones están bastante cansados. Es probable que perdamos. Ya sabéis lo de los suplentes este año. No hace falta que os diga nada. Y ganamos. Ganamos igualmente a pesar de ir con los suplentes. McKinley y Birne... Byrne... 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 No sé cómo se pronuncia eso. No me preguntáis, de verdad. No sé. No tengo ni idea. Barry... Barry Callahan. Claro. Sí, algo así, ¿no? Barry Callahan. He leído algo así. Hola, Barry. ¿Dónde andas? Es este, segundo delantero de 47 de media. No, no te voy a subir. Es que, no solo no te voy a subir. Espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa, espérate. Espérate. Ahora mismo tenemos espacio en plantilla. Vamos a hacer una cosa. Voy a subir a estos jugadores y los pongo transferibles. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa lógica. Porque a estos jugadores se les puede sacar un beneficio económico. Tampoco vamos a ser tontos. Callahan. Transferible. Y... Mou. Transferible. Ya está. Este puede llegar a ser bueno. Puede llegar a tener 82. Lo hemos visto ahí, pero... Ahora mismo tiene 53 y media. Es que me fío poco, ¿eh? Me fío poco. Me fío poco. A ver. Si lo buscamos aquí... ¿Cómo está? Me parece como jugador prometedor. Quizá le podemos dar una oportunidad, ¿no? Quizá podríamos darle una oportunidad. Quizá, 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 quizá. Aquí hay que entrenar a algún jugador. Y ese jugador... Ese jugador, ese jugador, ese jugador... Me han quitado a Mackenna. Ayer Muñoz sigue entrenando por aquí. Altuve. Podríamos entrenar a... Voy a entrenar a Alexander Isaac, que está cerca de los 80. Voy a entrenar a Isaac, que está cerca de los 80, básicamente. Lo voy a entrenar por eso, no por otra razón. No por otro motivo. Y a este, a Thor Mou, lo voy a poner cedible. Para ver, para ver si realmente puede servirnos de algo en el futuro. O no, tiene pinta de que no. Pero, bueno, vamos a darle una oportunidad, chaval. Ahora mismo tenemos 39 jugadores solo en plantilla. Tenemos bastante espacio todavía. Así que, de momento, no hay problema en ese espacio. De momento, no tenemos problema en dar oportunidades a este jugador para que salga cedido. Si estuviésemos en el Madrid, lo habría vendido. Pero no estamos en el Madrid. No tenemos el equipo lleno. Chris Walsh. A ver, hoy que es el día de quejarse todos los jugadores. ¿O cómo está el tema? Es el día hoy de que se quejen todos. Porque no me apetece. No me apetece tener que estar metiéndome uno a uno a mirar los jugadores del filial. Para ver si me interesan o no. Chris Walsh. Es que no lo sé. Es que es otro que tiene 53 y media. Es que puede ser bueno. Porque tiene potencial. O puede tener potencial. Es que no es tiene potencial. Es que puede tener potencial. Claro, ya que entramos en el debate de le doy oportunidad, no le doy oportunidad. Lo vendo, lo cedo. ¿Qué hago? Pues, de momento, lo veo. No es increíble. Igual que el otro. Y, por favor, no quiero más mensajes de que jugadores se quieren ir. Por favor. Por favor. Chris Walsh. Venga, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo mejor es que te vayas cedido. Vale, vamos a seguir avanzando. Llevamos ya 30 partidos en liga. Estamos a punto de acabar. Juvenil finaliza su contrato. No sé quién ha sido. Pero si ha sido uno de los buenos. Es para coger a EA y reventarle. Reventar a EA Sports. Si EA Sports se personificase. Es para reventarlo a hostias. Es para reventarlo a hostias. Porque me estás diciendo que se quieren ir jugadores de mierda. Y si se ha ido uno bueno. Me voy a enfadar. Claro, tampoco sé yo quién era bueno. Tampoco me conozco ya los nombres de los jugadores. No sé si había uno ahí con un potencial de la hostia que se ha ido. Es que no sé quién se ha ido. Es que esto de Juvenil finaliza su contrato. Y ni siquiera te dice quién es. EA. 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 Es que no hay más que decir aquí. Vale, tenemos partido contra el Girona. El Girona, el Girona, el Girona. El Barça que ya ha ganado. Sí, evidentemente el Barça ha ganado. Y nosotros nos enfrentamos al Girona. Un Girona que, bueno, vamos con Herrera en la portería. Porque sigue lesionado Ramiro. Y juega un Zaldú y mantiene en defensa. 3-2. 3-2 contra el Girona. Madre mía, el Girona. Qué problemas. Qué problemas nos ha dado el Girona, por favor. Y mirad ahí el final de partido. Granel en el 84 había empatado a 2. Ode, Granel en el 88. Ha marcado el de la victoria de la masa. Lesionado Granel. Es en esa misma jugada, entiendo. Buf. Buf, 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 buf. El Girona, el Girona que es peligroso. Qué peligroso. Otro fue el que al final hizo su contrato. Me está tocando los huevos. Me está tocando los huevos porque, no sé si habéis visto, hay un portero ahí. Neil Quinn. Tiene 16 años. Y va a tener potencial bueno, seguro. Porque ahora mismo está entre 81 y 91. Pero... Pero si no me dice a qué quiere subir, yo no la voy a subir de momento. Quizá debería. No lo sé. Pero es que tiene 16 años, tío. Ya con 18 empiezan a reclamar cosas. Tío, no paran de irse jugadores. ¿Por qué no paran de irse jugadores? Es que no entiendo nada. Por cierto, a Chris Walsh este se lo quiere llevar el Bohemian. Que si no me equivoco, es un equipo irlandés. Curioso. Curioso cuanto menos esa noticia. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me meto y los subo todos o qué? Creo que voy a hacer eso. Creo que voy a meterme y subirlos a todos. Porque es que aquí... Es que esto es un descontrol. Es que es un descontrol total, tío. Es un descontrol total, tío. Voy a subirlos a todos porque se me están yendo los jugadores. Y al final estos jugadores, aunque no tengan buen potencial, los puedo aprovechar para venderlos. Entonces voy a subirlos a todos. Y hacemos una cosa. Hemos dicho, estos dos primeros tienen mal potencial. Este. Potencial de toda una joven promesa. Ni al Queen. Muy bien. Y después este, que más o menos podía ser bueno. Así que lo vamos a poner excedible. Y este ni al Queen ahora mismo, ¿cómo vamos de porteros? Hombre, pues ahora mismo de porteros hay que decir que vamos a horados. Así que lo vamos a poner excedible. Vale. Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Solo conocemos el potencial de uno. Y es de toda una joven promesa. Hoy es el final de temporada y se va a hacer larguísimo por culpa de estos jugadores. Walsh rechaza irse. Ya empezamos con la mierda de que si tiene menos de 60 de media no se lo ha cedido. O hay veces que no se lo ha cedido. Es que este juego de verdad... A mí me desespera. Es que a mí me desespera, tío. Es que me desespera. Es que me desespera. Pero vamos partida contra el Barça. Un Barça que está a 8 puntos en la clasificación. Un Barça que es campeón. Vaya, es imposible que remontemos nosotros esa distancia de 8 puntos. ¿Cómo estáis gestionando el cansancio? Pues bien, porque ahora mismo estamos a partido por semana. ¿Jugará tu equipo en Europa la próxima temporada? Sí. Vamos a jugar en Europa la próxima temporada porque no nos van a quitar el segundo puesto. Esto es el tercero también de Europa, así que... Vale, que sí, que sí. Que nos enfrentamos al Barça. El mayor rival que tenemos en la Liga, aunque no termina de ser igual. Porque está bastante por encima de nosotros. Ya sabéis, hay algo raro aquí. Ramiro... Mira, Ramiro lo voy a poner porque Sergio Herrera... No me ha dado a mí mucha confianza en Sergio Herrera, eh. No me ha dado a mí mucha confianza, así que... Ramiro a la portería. Partido contra el Barça. Erecam no. Y es el último enfrentamiento contra el Barça. Dos derrotas. Y un empate en ese tercer enfrentamiento. ¿Qué conseguiremos hoy? Creo que vamos a perder. Dos penaltis a favor del Barça. Después de fallar uno a nosotros. Esperaba perder, pero no que me metiese en cuatro. La verdad. Y menos después de que en el último enfrentamiento contra el Barça consiguéssemos un empate. Pero es lo que hay. Nos hemos llevado la hostia. La hostia gorda. Cuatro a uno. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. No os preocupéis lo más mínimo. Si estaba claro que no vamos a ganar nada. Lo que pasa que, bueno, pues ahora vamos a quedar más lejos todavía del líder. Pero sacamos casi 30 puntos al tercero. No hay aquí mucho debate. Quedan seis jornadas. Vamos a seguir avanzando. Oye, podéis dejar de pararme por tonterías. Lo agradecería. Y por este... 130. No, ni de coña. Ni de coña no por nada. Sino porque no me van a pagar 130. Voy a pedir entre 100 y 100. Págame entre 100 y 100. Y así no tengo que entrar al negocio después. Nos ahorramos tiempo todos. Vale, avanzamos. Tenemos un partido contra el Eibar. Eibar cuarto clasificado. Veremos si finalmente el Eibar se mete en... En Europa o no. En esa tercera posición. Que creo que estaría muy bien. Creo que estaría muy bien. Está ahora mismo a un punto. No me importaría perder esta partida contra el Eibar. No me importaría. Porque nosotros tenemos asegurador nuestro. Y me gustaría que el Eibar llegase a Europa. Al final el Atleti, que parecía que estaba muy mal. Está ahora mismo tercero. Y si nosotros ganamos ahora el Eibar. Es posible que... Que aumente el Atleti la distancia. Y que acabe consiguiendo esa tercera posición. Veremos que acaba ocurriendo. También está el Alaves a un punto. Bueno, tenemos un partido contra el Eibar. Vamos a por ello. Ya con nuestro once perfecto. Ramiro, que creo que está ya recoplado 100%. Y una victoria por dos goles a uno. William José y Mikel Ullarzabal de penalti. Solo marcamos el penalti, tío. ¿Cómo es esto? Sergen Rich había hecho gol para el Eibar. Un Eibar que queda a cuatro puntos y uno al Atleti. Que ha ganado su partido. El Alaves en el momento no ha jugado. Así que no sabemos si ha aumentado la distancia. Si se ha puesto cuarto o no. Aquí, oferta. 71. ¿Cuánto me dice aquí? 105. Creo que 105 es demasiado. Diría que incluso 90 es demasiado. Voy a pedir 85. Pagas 85 y te lo llevas. Es tuyo. Vale. Toca continuar. Toca seguir con los entrenamientos. 90 en la valoración de manager. Tenemos una valoración de manager bastante alta. Hemos hecho una buena temporada. Puede que hayamos asegurado ya la presencia en Europa y por eso ha subido la valoración de manager. Es posible. Es posible porque quedan ahora mismo tres partidos. Está más que asegurado, vaya. Está más que asegurado la clasificación para Europa. Otro jugador que se quieren llevar. Esto es bueno, ¿veis? Por eso decía que estos jugadores realmente había que subirlos. Estos jugadores había que subirlos. Y por eso me he calentado y los he subido a todos. Porque no parábamos de perder jugadores. Y es que no entiendo por qué. Es que no me dicen un mensaje de que el jugador se quiere ir y de repente se va. Y ni siquiera te dice que el jugador es. Es que es una mierda. Es que es una mierda. Vale, otro que se va a ir. Bueno, se ha ido ya. Gundersen se va traspasado. Este tenemos aceptado para que se vaya. Este tenemos aceptado. Y este estamos negociándolo. Vale, se van a ir tres, cuatro, quizá cinco jugadores. Si llegamos a ofertas ahora. Así que bien. Bien, porque además son jugadores que no nos sirven. Que los hemos subido al primer equipo. Para venderlos. Y si los vendemos. Pues estamos haciendo el negocio perfecto. Estamos sacando un beneficio económico. Y no estamos desaprovechando esos jugadores que teníamos en la cantera. Y que se iban a ir gratis. Este vendido. Bien. Y un mensaje. ¿Tú del día quieres jugar? ¿Tú del día? Pues me lo pensaré. Ya los suplentes veis que están teniendo poca participación. Es normal. ¿Qué participación va a tener un equipo que no gana? Que no gana. La última vez que vimos esto que el partido terminó en un empatador. ¿Cómo os enfrentaréis al encuentro esta vez? Pues esta vez vamos con intención de ganar. Para intentar ayudar a Leibar. Para intentar echar una mano a Leibar. Básicamente. Resultado reñendo no sé qué. Bueno, ya el Barça es campeón, ¿no? Si quedan tres partidos. Si quedan tres partidos, el Barça es campeón. Sí, claro. El Barça es campeón ya, ¿eh? El Barça es campeón y nosotros somos segundos. Ahora mismo quedan tres partidos. En los que lo único que podemos hacer es alterar en las posiciones el resto de la clasificación. Porque la nuestra no se va a alterar en ningún momento. Es que somos segundos ya. Somos segundos. 0-3. O sea, 0-3 en Samamés, ¿eh? 0-3 en Samamés. Me gusta. Me gusta bastante. Isaac Portu. Y Miquel Ollarzaba. El 0-3. Tres puntos. Y sobre todo el Athletic que ha perdido. Que le han expulsado a un jugador. Y que, ojo, porque peligra su tercera posición. Veremos si algún equipo puede alcanzarlo. Dueldia. Creo que podría haberlo hecho mejor. No te desanimes, hombre. No te desanimes. No te desanimes lo más mínimo. La próxima temporada sí serán más importantes los suplentes. Porque tenemos en Europa. Ya que están en Europa tendremos más carga de partidos. ¿Este se lo quieren llevar? Llévatelo. Llévatelo. Decía que la próxima temporada tendremos más carga de partidos. Y eso hará que los suplentes, pues, tengan un poco más importancia. Tampoco mucho. Pero algo más, sí. Maquena, vamos a entrenarte. Porque te necesitamos ahí, ¿eh? Te necesitamos ahí, maquena. Voy a entrenar de control de balón y agilidad y estas cosas que... Que quizá para un central no tiene mucho sentido, pero... Pero tiene muy bajo. Y los atributos defensivos ya los lleva bastante bien. Vale. El Barça va a llegar a 100 puntos. El Barça va a superar a los 100 puntos. Vamos a ver cuántos llega. Otro vendido. Y otra oferta más. Me encanta esto. Me encanta, tío. Bien. Muy bien. 3.60. Vamos a dejar en 3.25. Y... 3.25. 3.25. 3.25. Mira, esta forma de negociar la verdad es que es cómoda. Porque te pagan lo que quieres. Y si no te pagan, pues, adiós. De momento han aceptado todos. Y eso se agradece, la verdad. Porque es que después solo tenemos que darle a aceptar la oferta. Y fuera. Este es el cedido. Informe de filial. Odegaard 6 semanas fuera. La verdad, para lo que le quedaba, a Odegaard en el equipo. A Odegaard le quedaba en el equipo dos partidos. La verdad es que me da igual. ¿Qué se lesiona? Pues, a ver. Me jode. Pero se va a perder los dos últimos partidos de liga sin mucha importancia. Una cosa voy a decir. No voy a jugar hoy, ¿vale? No tiene mucho sentido jugar hoy. Está todo decidido. De hecho, estaba todo decidido ya antes de empezar el episodio. Y como hemos estado con lo del filial, perdiendo mucho tiempo. Ahora veremos un poco las estadísticas de la temporada. No vamos a jugar partido hoy. No lo voy a necesario. No lo voy a necesario. Si alguien quiere verme jugar partido, pues ya lo veremos en la siguiente temporada. Y ahí espero que tengamos más... Más importancia en la liga, sobre todo. Tenemos partido contra los Asuna. Vamos sobre ello. No sé si la próxima temporada lucharemos por la liga, eh. Siendo sinceros. Pero no sé. Intentaremos, intentaremos. Será una broma. Será una broma. Entra un suplente... Hemos perdido este partido porque ha entrado Sangayi, eh. Tenéis clarísimo que hemos perdido este partido porque ha entrado Sangayi. Con Odegaard este partido... Pero es que no lo perdemos. Es que ni de coña. Es que ni de coña. Es que además el... Osasuna estaba con uno menos toda la segunda parte. Este partido con Odegaard no lo perdemos. Este partido con Odegaard, os digo yo, que no lo perdemos. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Acabamos de perder en casa contra los Asuna. Pues vale. Es que no sé qué decir. No sé qué decir. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que el juego se está riendo de mí. Pues... Pues nada. Me perdemos contra los Asuna. Y nos queda una jornada. Una jornada en la que podemos llegar a 90 puntos. ¿Es la primera derrota que tenemos que nos contra el Barça? Porque diría que sí. Es que me parece increíble. Que me parece completamente increíble. Acabamos de perder contra los Asuna en casa. Cuatro derrotas. Tres contra el Barça. Y una contra los Asuna. Contra los Asuna. Que va a quedar por debajo de Girona. Contra los Asuna que ha ganado cinco partidos en toda la temporada. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Hemos perdido el partido porque no estaba Martin Odegaard. Y podéis decirme lo que queráis. Podéis opinar lo que queráis. Pero esto es así. Esto es así. Hemos perdido el partido porque no estaba Odegaard. Contra Osasuna que había ganado hasta el momento cuatro partidos. De 34. Osasuna había ganado cuatro. Y nosotros. De 34. Solo habíamos perdido contra el Barça. No es casualidad. Esto. Os digo yo. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Es causalidad. A causa de la baja de Odegaard. Hemos perdido contra Osasuna. Tenéis lo clarísimo eso. Tenéis lo clarísimo eso porque es que ha sido así. Bueno. Nos queda un último partido. Esta vez apuesta por Zubeldia. En vez de Sangalli. Y con Zubeldia ganamos. Bueno. Pues ganamos. Con Guilherme José. Con Zubeldia. Y con Barrenechea. Siendo los goleadores en esta última jornada de Liga 0-3. Llegamos a los 90 puntos. Y con esto. Con esto. Se acabó la temporada. Con esto. Se acabó la primera temporada. De la Liga Vasco-Catalana. Vamos a ver. Cómo ha acabado todo. La Copa por cierto. Tenemos ya. Sí. La Copa la ha ganado el Barça. No me extraña. El Barça ha hecho doblete nacional. No me extraña. Y vamos a ver un poco. El Huesca. Lo vemos por aquí. Equipos que. Que no ha ganado un solo partido. El Huesca. No ha ganado un solo partido. Espero que la próxima temporada consiga ganar al menos uno. Zaragoza. Lo veis ahí con 17 puntos. Osasuna. Solo ha sumado 21. Me extraña que Osasuna. Ya ha sumado tampoco. Y habiendo sumado tampoco. Me extraña que nos haya ganado antes. Me extraña muchísimo que nos haya ganado antes. No es casualidad. Después tenemos a Girona. Que ha sumado 46 puntos en Girona. Por encima de Osasuna, por ejemplo. El mejor equipo de segunda. Los tres equipos de segunda son Girona, Zaragoza y Huesca. El Girona ha sido el mejor equipo de segunda. Y ha quedado incluso por encima de un equipo de primera. Como es Osasuna. Después tenemos por ahí al español. Tenemos al Alavés. Tenemos al Eibar. Y tenemos al Atleti. Y todos esos equipos. En tres puntos de diferencia. De hecho, espérate. Es que no ha acabado la liga. Que no ha acabado la liga. Espérate, espérate. Que no ha acabado la liga. Que ha acabado yo. Que no ha acabado la liga. Espérate, porque hay cuatro equipos que se están jugando. Creo que alguno de ellos ya había jugado, ¿vale? Pero hay cuatro equipos que estaban jugando la tercera plaza. Esa plaza, pues... Que va a Europa. Que va a Europa League, creo. La previa de Europa League. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha jugado ya? En principio sí. Se me da el premio del torneo. Se ha jugado. Y es el Alavés. El que en la última jornada se cuela la tercera posición. Yo creo que el Alavés. En ningún momento de la temporada ha estado ahí. Tendría que revisarlo. Pero yo creo que el Alavés en ningún momento había estado en la tercera posición. Y se cuela en la última jornada. Ganándole al Eibar. Si hubiese ganado al Eibar, se habría metido el Eibar. Y ahí lo veis. Ahí lo veis. El Atlético que queda fuera de Europa finalmente. El Eibar también acaba en quinta posición. Y el español acaba en sexta. En cuatro puntos. Ahí lo veis. En cuatro puntos. Los que van de los 54 del español a los 58 del Alavés. Había cuatro equipos. Luchando por esa tercera plaza. Y después claramente diferenciados. Yo en la segunda posición con la Real Sociedad. Y el Barça primero con 104 puntos. Solo se ha dejado al Barça cuatro puntos. El máximo son 108. El Barça se ha dejado cuatro puntos solo en toda la temporada. Y se los ha dejado contra nosotros. Así que es de mérito lo que hemos hecho. El Barça ha encajado 12 goles. El Barça ha encajado 12 goles. ¿Cuántos de esos 12 goles los hemos marcado nosotros? Porque son varios. Aquí hemos marcado uno. Hemos marcado uno. ¿Cuántos goles hemos marcado al Barça? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hemos marcado uno. Yo no me he encontrado ahora en los partidos contra el Barça. ¿O qué? Igual desde aquí no es la forma más fácil de buscarlo, ¿no? Otro gol al Barça. Dos. Tres goles al Barça. Y otro fue al principio, ¿no? Tres goles al Barça. Tres goles al Barça. Cuatro goles al Barça. Le he metido un tercio de los goles que el Barça ha encajado en toda la liga. No está mal, ¿no? Creo que hemos cumplido. Después de esto, ya estáis viendo, tenemos la Eurocopa. Tendremos la Eurocopa con la República de Irlanda. Eso será en el siguiente episodio, ¿vale? Entonces, el siguiente episodio será la Eurocopa. La Eurocopa 2020 con la República de Irlanda. Y el siguiente, ¿vale? Dentro de dos episodios comenzará la segunda temporada. Será en directo. Seguiremos en cuarentena. Será un directo de cuarentena de nuevo. Y poco más que decir. Vamos a ver... Bueno, vamos a hacer el entrenamiento, ya que me he mentido. Vamos a ver las estadísticas de la temporada. Y con eso dejaremos el episodio de hoy. Ahí en Muñoz, que sube 79. Lo bueno es que estas semanas, ya después de acabar la competición, nos van a servir para seguir entrenando a los jugadores, para que se quede mejorando. Estamos a 11 de mayo y tenemos ahora 5, 6, 7 semanas para que los jugadores vayan entrenando. Y eso nos va a venir muy, muy bien, os lo aseguro. Vale, pues con la temporada terminada, vamos a echar un ojo, como decía, a esas estadísticas. Pues perdemos a Martín Odegar. La pérdida de Martín Odegar va a ser importante en cuanto a los jugadores que llegan. Rulli creo que es el único que nos puede interesar, de verdad. Vamos a ver esas estadísticas que decía, ¿vale? Aquí lo vais a poder ir viendo uno a uno. Yo me voy a poner arriba para no topar esas estadísticas. Voy a topar la cara del jugador, pero a nadie le importa eso. Y nada, pues con esto ha acabado la primera temporada. El objetivo no era ganar la liga, ni mucho menos. Bueno, a ver, el objetivo de la serie sí, pero no el objetivo de esta temporada. El objetivo de esta temporada era ir mejorando al equipo, acabar en posiciones europeas, lo hemos hecho. Hemos acabado en segunda posición, 90 puntos hemos jugado, muy distanciados del tercero. Y bueno, pues el objetivo es ir acercándose al Barça. El Barça nos ha sacado 14 puntos finalmente. Y esa diferencia, pues, se tiene que reducir para reducirlo. Necesitaremos la llegada de grandes jugadores y necesitaremos que el Barça también se debilite un poco, la verdad. 30 goles para el Barça, ¿vale? Finalmente. No sé si ha sido Pichichi. Ahora lo comprobamos. 20 goles por ahí también para Porto, muy fino. Al final los suplentes ya, veis, han tenido poca participación. 15 goles para William José, los tres máximos goleadores del equipo. Los suplentes, decía, han tenido finalmente poca participación, pero es que casi siempre era un partido por semana, y en esas condiciones... Y viendo cómo funcionan los suplentes este año, es que... No había forma de meterlos por ahí. Bueno, goleadores, lo veis por aquí. Yo ya estaba al 30, Porto 20, William José 15. Con 9 aparece Odegaard, con 6 Alexander Isaac, el primer suplente que aparece en la lista. En cuanto a asistencia, soy ya alzado el que más con 11, Odegaard 9, 7 Porto, Illa Rebendi también. 3 para Saparenko. Y por último, las porterías a 0, que solo hemos tenido 10. Hemos encajado muchos goles, tío. La defensa... La defensa la tenemos flojita, hay que mejorar la década de la siguiente temporada. Y ya veremos, ya veremos cuándo mejora eso. Por cierto, a Illa Muñoz lo podría haber puesto de titular perfectamente. Ya lo haré. No, no, no. Tampoco os preocupéis demasiado. Pues con esto, habiendo visto las estadísticas de esta temporada, habiendo visto la clasificación, habiendo visto que el Alavés es el tercer equipo, el que también nos va a acompañar en Europa la próxima temporada, vamos a dejar esto, vamos a dejar este episodio por aquí. La próxima temporada tendremos nada más empezar la previa de la Europa League para participar en esa competición. Y, bueno, pues lucharemos por... No sé si lucharemos por la Liga de la próxima temporada, pero bueno, lo intentaremos. Lo intentaremos, ¿no? Hay que ver cómo se refuerza o cómo se debilita el Barça en el mercado y hay que ver cómo nos podemos reforzar nosotros, qué presupuesto nos da el juego para seguir mejorando. Nada más por ahí. Espero que os haya gustado esta primera temporada de la Liga Vasco-Catalana y nos vemos en el próximo episodio, Eurocopa con la República de Irlanda. Adiós.